Junto a la noche, cuánto duerme la guitarra Hay noches y me dijeras, cuánto duerme la guitarra Sonido a la noche Sonido a la noche Sonido a la noche Sonido a la noche Nunca imaginó cuando escribía La tierra señala a sus elegidos Sonido a la noche 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 Música Música ¿Por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? Música ¿Por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasado Música Aprendí a caminar agarrado a la guitarra La guitarra sencilla del paisano Escribía Donata y se refería de alguna manera a la milonga Este ritmo que definiera a toda una región de nuestro país Fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires La milonga Y esta es la charla Antonio Carrizo con Donata Pero la milonga es también la pampa, ¿no? Claro, la milonga es la pampa Hay una milonga por ahí, hay muchas, muchas Pero una de ellas se me ocurre El paisano para no darse corte Porque no forma parte de su asunto No está en su inventario Eso tan común en otros tiempos que después llegaron Que es la vanidad, la cosa banal, ¿no? Hablaba Hablaba de su rancho De su rancho Y se lo contaba A otros paisanos Pero no hablaba, no No lo citaba su rancho ¿Qué citaba? Un nido Un nido Un nido de Torcazas Nada más Y nada más tierno Y suave Y tan de no pensar Que fuera de ahí ese hombre Que fuera una cosa de él Claro La Torcaza Si hubiera hablado de otros asuntos De otros bichos Sería tal vez más riesgoso Pero El tema ya lo va a ver Un pequeño y ligero detalle No hay deseada imaginar Si cuento como lo veo No hay deseada imaginar Si cuento como lo veo Es un nido de Torcazas Entre dos talas y un ceibo Es un nido de Torcazas Entre dos talas y un ceibo Está en ramas muy bajitas Parece que toca el suelo Está en ramas muy bajitas Parece que toca el suelo Lo hicieron sin precauciones Se puede ver Dendelejos Lo hicieron sin precauciones Se puede ver Dendelejos Al amanecer El macho sale a buscar alimento Al amanecer el macho sale a buscar alimento La hembrita sola se queda haciendo algunos arreglos Piden algo los pichones Les dan Y se quedan quietos Se duermen arrimaditos La madre canta al laudello Se duermen arrimaditos La madre canta al laudello Cuando llega la ocasión Se siente un canto de lejos Cuando llega la ocoración Se siente un canto de lejos Viene el macho de un bolido Trayendo en el pico un beso Viene el macho de un bolido Trayendo en el pico un beso Se dicen cualizquier cosa De mientras va oscureciendo Después la noche les hace su caricia de silencio Otro amanecer despunta y el canto se oye de nuevo Otro amanecer despunta y el canto se oye de nuevo Sale el macho de un bolido De un bolido llevando en el pico un beso Sale el macho de un bolido llevando en el pico un beso Ancina mesmo es mi rancho Ancina mesmo lo veo Ancina mesmo es mi rancho Ancina mesmo lo veo ¿Qué tal le conversa esa milonga, no? Esa profunda intimidad del hombre, no? Eso que se llama después Con un aire filosófico La vida Hay noches y me dijeras Cuando duerme la guitarra